Vamos a hacer un experimento hoy día, vamos a hablar de un tema de historia internacional, no de aquí. Como vemos toda esta bronca de Trump con México, vamos a explicarle a ustedes cómo Estados Unidos se terminó anexando una cantidad impresionante de territorio mexicano por una guerra. Le quitó, cuando se van los españoles, el virreinato de México tenía 4 millones de kilómetros cuadrados, un poco más de 4 millones, 2 millones y pico le quitó a Estados Unidos la mitad de lo que tenía. Son los estados de Arizona, que viene de árida zona, Colorado, porque el río le decían rojo o colorado los españoles. Por eso todo tienen nombres españoles, San Diego, Santa Bárbara, toda esa zona ha sido hasta Las Vegas, porque otro estado que le quitan es Nevada. Las Vegas son dunas, Nevada porque caía mucha nieve, le decían los españoles Nevada. Le quitan California. California sí tiene un nombre gracioso. California viene de las sergas de Esplandia, que es una novela escrita en la Edad Media, que estuvo también integrado en la May de Gaula y también en la canción de Rolando. California es una isla maravillosa, un sitio lindo. Entonces le pusieron los españoles California. Lo que hoy día pues ya dije Arizona, Texas, que era Texas, porque las casas eran con tejitas, con Texas. Entonces se llamaba Texas. Los gringos le vuelen Texas porque no pueden pronunciar la J. Entonces Arizona, Texas, California, Nevada, Colorado, Nuevo México y lo que viene a ser Utah. Utah, que es un nombre indio, que es el nombre de la tribu india que existía ahí, de la tribu piel roja, era también español. Incluso España llegó a tener un momento Oregón, que significa orégano. Pero eso lo perdieron a manos de los ingleses y después los gringos con los ingleses se lo reparten. Pero miren hasta dónde llegó el imperio colonial español. Tenía todo América hasta Oregón, que es casi el límite con Canadá. Porque de Oregón salen los estados de Washington, el estado de Oregón y Idaho. O sea, esos tres que están ahí arriba salen de ese tremendo territorio que en algún momento se llamó orégano y como los gringos no pronunciaban pronunciado orégano, terminaban de Oregón. Muy curioso, ¿no? Bueno, vamos a la historia acá. ¿Qué pasó? Cuando se va a los españoles, ¿qué había sucedido? El norte mexicano estaba despoblado, no vivía gente. Bien parecido a lo que sucedió aquí en la Guerra del Pacífico, que había más chilenos que bolivianos en la costa boliviana. No había gente ahí. Era una zona del Far West, lleno de... Estaban las tribus Comanches y Apaches. Y había poquita gente, salvo algunos criollos que vivían, que es el único sitio de Estados Unidos que hoy en día todavía hay criollos, o sea, descendientes de españoles de la colonia que es en la zona de Nuevo México. Criollos, había un poco de criollos, un poquito de criollos en California, pero en general estaba despoblado. Y habían tribus Comanches y Apaches merodeando. Entonces España, el gobierno virreinal español, había firmado un tratado con los Comanches. Les daba plata y les pagaba. Todos estos que salen en la Ara, en Gran Chaparral, esas series antiguas que veíamos, y a esos indios de esa época, el Comanche y el Apache. Esas de John Wayne ya. El ejército con los españoles, para no gastar en un ejército, le pagaban a los Comanches y los Comanches eliminaban a los Apaches y otras tribus. Entonces había paz en la zona. Lo que hacían era, se aliaron con esta tribu india, le daban dinero, le daban armas, pero el gobierno colonial español colapsa en 1821. Se acaba pues el virreinato y los mexicanos ya no le dan más armas ni dinero a los Comanches y la zona se pone brava, se pone difícil. Entonces ahí cometen un error tremendo, tremendo. La guerra, estoy leyendo acá que la guerra de los mexicanos con los Apaches fue hasta 1915. Esa zona, el norte de México estuvo muy movida con los Apaches. Y en un momento el gobierno mexicano pagaba 100 pesos por Apache muerto, que era una fortuna, era lo que ganaba un trabajador en un año. Es una guerra larga. Jerónimo cae en Estados Unidos en 1886, recién es capturado Jerónimo, y ahí el hombre se fue a trabajar a circos. Muere en 1909, salía en circos estos del oeste. Bueno, entonces como les digo, la zona era así complicada, abandonada, y cometen el error en ese momento los mexicanos de decir, bueno, como no hay población criolla y nadie de México quiere vivir ahí, porque es una zona muy brava, está llena de Apaches y de Comanches, permiten que entren yanquis. Dicen que permiten la inmigración americana, y empiezan a llegar pioneros gringos al mando de Stephen Austin. Por eso Austin es una de las ciudades más importantes de Dallas, recordando a este señor, y empezó a llenarse de gringos eso. Pero los mexicanos en 1829, el presidente Vicente Guerrero, se da cuenta que se le está llenando eso de gringos, y decide cortar la migración mexicana, perdón, americana. Mira al revés, ¿no? Ahora se quejan de los mexicanos, en esa época se llenaba de gringos. Abole la esclavitud, porque los gringos venían con esclavos negros, y frena la migración yanqui, trata de frenar la migración yanqui. Y entra el general Antonio López de Santana, muy importante en la historia de México, hombre muy controvertido de presidente de México, y empieza con un programa centralista. México era federalista. Y le empieza a quitar a esta zona de Texas, estoy hablando concisamente de Texas, les empieza a quitar atribuciones. Entonces la gente en Texas se empieza a poner brava, los gringos que vivían ahí se empiezan a poner bravos, y ahí está, hay una rebelión. Y en marzo de 1836 se da la famosa Batalla del Álamo, donde 1.500 mexicanos atacan a 250 americanos. Hay una batalla que dura unos días. Ahí el famoso Bowie, Travis, que son los líderes americanos, y David Crockett, el famoso David Crockett, que sale en las películas, ese pionero, el trampero David Crockett, todos ellos mueren heroicamente en el Álamo. Porque antes de empezar la batalla, era una costumbre de la época, Santana les enseña una bandera mojada en sangre. Cuando te enseñaban una bandera mojada en sangre, es que no se iba a tomar prisioneros. Entonces Santana le dice, si no se rinden, los vamos a pasar a cuchillo a todos, y enseña la bandera, que es la advertencia, y los gringos dicen, no importa, seguimos con la batalla. Incluso cuenta la leyenda que el jefe de los gringos dice, bueno, el que quiera irse no es considerado desertor, agarre su caballo y váyase. Y la gente se queda. Entonces empieza la batalla, y es una gran masacre, matan a todos estos gringos, solo sobrevive una mujer y dos niños. Y eso levanta más a los gringos que viven en Texas, y se arma pues una rebelión general, ¿no? O sea, a veces esas represiones generan este tipo de cosas. Y cogen a Santana, y cogen a Santana, Sam Houston, por eso se llama Houston la ciudad, arma un ejército, y coge a Santana desprevenido en San Jacinto. La famosa batalla de San Jacinto. Gritando, recuerden el álamo, que es el grito de guerra de los americanos, se encuentran contra San Jacinto, 910 gringos contra 1300 mexicanos, los agarran desprevenidos, y triunfa San Houston, y proclama la República de Texas. Entonces, Texas viene a ser, en esta época, una república, ¿no? Una república. Entonces, la República de Texas dura de 1836 a 1845. 9 años dura Texas como República Independiente. Texas fue una república independiente, tenía su bandera muy parecida a la chilena. Entonces, ¿qué pasa? Llega a la presidencia de Estados Unidos, en 1845, James Polk. James Polk es un hombre que había sido abogado, muy joven, llega a ser presidente de la Cámara, el speaker de la Cámara Baja, llega a ser gobernador de Tennessee, y en ese momento había dos partidos de Estados Unidos, los demócratas y los wicks. Y los demócratas en esa época eran muy parecidos, los republicanos de hoy en día eran expansionistas, eran muy distintos a los demócratas de hoy en día. Era el partido más bien donde estaban los esclavistas. Los republicanos, posteriormente con Lincoln, son los que liberan a la población negra. Aunque ustedes no crean, los republicanos estaban a la izquierda de los demócratas en el siglo XIX. Entonces, Polk llega al poder de una manera inusual, porque él no era un candidato favorito, otros candidatos sabían, pero él llega al poder con la agenda de que Texas tenía que ser parte de Estados Unidos y anexa Texas. Pero Polk estaba imbuido de una doctrina que se llamaba el destino manifiesto. El destino manifiesto es una doctrina muy fuerte en Estados Unidos, que hoy en día todavía la tienen metida los gringos, que piensan que ellos son una nación escogida por Dios, que son una nación escogida para expandirse. Y por el destino manifiesto es que Estados Unidos, de las 13 colonias del Atlántico, compra la Luisiana a Napoleón y crecen tremendamente, luego derrotan a México y luego toman Oregón y luego se van hasta Hawái. O sea, los gringos son muy expansionistas porque ellos decían de que su misión en la tierra era expandirse, era llevar la civilización. Invaden dos veces Canadá, eso podría contarlo. Dos veces quisieron anexarse Canadá, los gringos. O sea, tenían metido en la cabeza esto. Y Polk tenía la idea de que había que comprar California porque como esa zona estaba despoblada, él tenía miedo que los ingleses o los rusos o alguna otra potencia lo invada. Entonces le ofrece 25 millones de México, entre 25 y 30 millones de dólares a México. ¿No? Y bien importante es toda la actuación de Polk. Y México evidentemente le dice que no, que no vende su territorio, ¿no? Porque qué gobierno va a vender. Imagínate, dirían que te compren Cusco, pues, o que te compran esto. Muy difícil que te acepten. Manda John Slidel. Entonces, como por la buena no le liga, Polk nombra al general Zachary Taylor y lo manda a provocar, a él y a un señor Fremont. Fremont se va a California y empieza a tener choques, porque, oye, casi una patrulla extranjera en nuestro país empieza a tener choques con los mexicanos. Mientras que Taylor estaba peleada la frontera con Texas porque se supone que la frontera era el río Nueces y los gringos decían que no, que era el río Grande. Ahí está Polk, han pasado la cara de Polk. Entonces los gringos pasan la frontera del río Nueces y ponen un fuerte. Entonces, evidentemente, México dice, ¿cómo pones un fuerte en mi territorio? Y manda, pues, al ejército. Pero México estaba dividido, había todos estos problemas que siempre hay en estos países latinoamericanos. Estaban peleados los centralistas contra los federalistas, los monarquistas contra los republicanos y el general este Santana también era una historia por esa parte, ¿no? Pero en ese momento todavía no gobernaba Santana. Santana entra un poquito después. Bueno, van y atacan el fuerte, que se llamaba el fuerte Texas, después se llamó el fuerte Brown. Hay una primera batalla que la pierden los gringos, que tienen 11 muertos, pero luego, 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 ya empieza a darse la cosa fuerte y los mexicanos tienen dos derrotas consecutivas. Lo derrotan en Palo Alto y en la batalla en la resaca de La Palma. 2.300 gringos contra 3.700 mexicanos. Me dirán, ¿por qué los gringos ganaban siempre? Primero porque tenían ejércitos más organizados, tenían más disciplina y luego porque tenían mejor armamento. Tenían las pistolas Colt y los rifles Springfield, mientras que los mexicanos tenían todavía mosquetes. Entonces, claro, había una diferencia de poder de fuego. Era un ejército mucho más organizadito con mejores oficiales. El otro era un ejército conscriptos y armados pues con mosquetes. Tenían más número, pero menos esto. Entonces, derrota, derrota, y con eso ya me voy ahorita a la pausa, derrota Zachary Taylor, que después fue presidente de Estados Unidos después de Polk, derrota al general Arista y Estados Unidos pone la frontera en el Río Grande. En ese momento, Estados Unidos decide declarar la guerra a México. Le declara la guerra en mayo de 1846, después que, como les conté, el general Zachary Taylor había provocado la intervención mexicana y había derrotado a los mexicanos en la batalla de Palo Alto y la batalla de Resaca de La Palma y había logrado poner la frontera en el Río Grande en lugar del Río Nueces. Entonces, Polk aprovecha la oportunidad, le declara la guerra a México y hace todo un plan de operaciones y nombra en primer momento a Zachary Taylor, después fue Winfield Scott el general en jefe. Curiosamente, Polk, cuento rápido mientras antes de la guerra, Polk muere muy poco después de dejar el poder. Polk dijo que solamente iba a ser presidente un solo término y a pesar que podía ser elegido, cumplió con su palabra, sale y muere de un problema, parece que de cólera a los tres meses. Le da esa enfermedad que también hubo aquí en el Perú. Y su sucesor fue Zachary Taylor, el general victorioso, porque voy a contar cómo derrotan los americanos. Zachary Taylor fue presidente y también muere de cólera. Curiosamente, parece que la venganza de Montezuma les cayó a los dos porque los dos murieron de problemas estomacales y diarreas descomunales. Dice que tuvieron ambos y murieron. Miller Fillmore. Murió en el poder Zachary Taylor. Solamente gobernó a 16 meses. Pero bueno, regreso, regreso. En ese momento un golpe de Estado en México. El general López de Santa Ana, Santana, en las películas de Trinity, no sé si han visto, siempre hablan de Santana, en las películas de John Wayne siempre hablan de Santana. Santana es este general mexicano, derroca a Valentín Gómez Farías que es el presidente mexicano y se hace dictador. Entonces ya va a empezar la guerra. ¿Saben quién se opone a la guerra en el Congreso americano? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dice que no podemos invadir un país más débil que lo que estamos haciendo es una atrocidad. Porque el partido WIC, que era el partido de la oposición en el gobierno americano, el que gobernaba era el demócrata WIC, se llamaba B-W-H-I-G, el partido que existía, estaba en contra de la guerra. Decía que lo que estaban haciendo es un tema abusivo. Bueno, entonces diseñó un plan de operaciones muy bien hecho Polk, porque Polk había sido militar. Entonces, por un lado, decide tomar lo que se llamaba el Nuevo México que viene a ser Capital Santa Fe, que es lo que viene a ser ahora, pues Arizona, Nuevo México y algún estado más. Lo invade Kearney. Kearney lo invade, el general Kearney, parte, toma rápidamente Nuevo México y luego entra a California. Ocupa San Francisco, que en esa época se llamaba Hierbabuena y ocupa Monterrey. Y hay una rebelión de gringos y de criollos y se llama la rebelión de la bandera del oso. Por eso, la bandera de California, no sé si ustedes han visto, es un oso que está mirando un árbol. Ya esa era la bandera de ellos y se proclama la República de California. Pero Polk no quería ni de vainas una república independiente, lo que quería anexar. Entonces, manda a su tropa, le mete bala a estos gringos y abole la República de California. Texas se anexó voluntariamente. Ojo, a Texas fue una asamblea y se anexaron. En el caso de la República de California, los gringos se la llevaron de encuentro nomás, no querían el territorio, no les interesaba ahí que haya una república. Al mismo tiempo, despachan a Stockton, que como bien me dijo Vitocho, cuando le conté a Vitocho, conoce la historia, toma fácilmente Los Ángeles. Sí, Vitocho sabe bastante, porque yo le dije, voy a hablar de esto y me dije, tomaron Los Ángeles con muy poca gente. Y le digo, ¿cómo sabe? Mira, sí. El general Stockton captura a Los Ángeles en agosto, pero ahí tiene algunos problemas porque se le revelan los criollos que se hacían llamar los californios, los hijos de españoles y los mestizos del lugar. Pierde Los Ángeles, pero vuelve, vuelve en la batalla de Domingo del Rancho, vuelven a, Domingo del Rancho vuelven a tomar California contra José María Flores, así se llamaba el criollo que pelea contra los gringos que no quería gringos. Viene la victoria de San Gabriel, la victoria de Mesa Alta y al final se desembarca por la zona de San Diego y cae California en manos de los americanos y se firma el tratado de Cahunga, Cahunga, si me parece que lo estoy pronunciando bien, o Cahunga, por lo cual California queda anexada. Entonces los gringos ya se tiran California y se tiran, conquistan todo lo que era, pues, Colorado, Arizona, todo eso es lo que les he mencionado. Entonces, la Marina Americana, también Polk manda la mitad de su marina al Pacífico y la mitad, en ese momento, la mitad al Atlántico para que tenga una idea, la economía americana estaba leyendo y era 14 veces más grande que la economía mexicana, o sea que ya Estados Unidos ya era una potencia, 14 veces más grande habiendo sido el Virreinato de México muy rico, más rico que el Virreinato del Perú. Bruno Seminario que escribió aquí un libro una vez, que ha escrito un libro muy bueno, compara, era más rico, estamos pasando a mapas, era mucho más rico el Virreinato de México que el de Perú, nosotros estamos equivocados en eso, pero sin embargo la economía americana era una economía industrial, era una economía fuerte, ahí está el destino manifiesto, la doctrina Monroe y vamos a pasar ahora a los mapitas que tenemos ahí para que vean todo lo que capturaron los americanos, bueno, y luego Taylor toma a Monterrey, inventan el Mouse Hall porque se dan cuenta que se escondían en las casas los mexicanos y la lucha urbana es muy difícil, entonces tal como hacen hoy día en Irak, empiezan a reventar las paredes con dinamita, los huecos de esto, bueno, Santana se enfrenta a Taylor en el combate Buenavista, hay un empate pero Santana tiene que regresar a México porque hay un intento de golpe y luego pues hay las dos batallas de Tabasco y toman definitivamente toda esa zona pues los americanos, mientras tanto en México está ya una rebelión indígena en lo que es Yucatán y casi se les mueve atrás a Santana, casi se les mueve el tema porque claro, están peleando con los gringos y abajo en Yucatán casi se les independizan, bueno, como México no firmaba la paz, deciden los americanos hacer unas operaciones militares más fuertes aún para obligar a firmar la paz y mandan a Winfield Scott, General Winfield Scott que toma el principal puerto mexicano, Veracruz, desembarca en Veracruz con sus tropas, 3.500 hombres armados hasta los dientes en marzo de 1847, toma Veracruz y luego de la batalla de Cerro Gordo toma la segunda ciudad mexicana más importante de ese momento, no sé si aún en la segunda, Puebla, creo que Monterrey es más importante hoy en día, pero toma Puebla, toma la segunda ciudad como que tome Zarequipa y se van a sitiar la ciudad de México, hay algunas batallas, algunas escaramuzas y viene la batalla del castillo de Chapultepec donde salen los 6 niños héroes mexicanos porque los chicos, los cadetes de 13, 14 años salen a pelear contra los gringos y 6 niños héroes caen heroicamente, uno de ellos Juan Escatia coge la bandera en México, se la pone en el cuerpo y salta del castillo para que no capturen los americanos su bandera, por eso años después el presidente americano Truman pidió ir a Chapultepec y ponerle una corona de flores por mucho respeto a estos chicos porque dijo que a los valientes aunque sean enemigos de Estados Unidos había que ponerle flores, y toman, como le digo, toman en ese momento la Ciudad de México los americanos. Entonces, ya tomado el país ocupado, hay una rebelión de una legión de irlandeses que pelean a favor de los americanos, la rebelión de San Patricio que Polk a sangre y fuego la cava, a Santana lo derrotan en la batalla Guamadla que quiere retomar la Ciudad de México, perdón, Puebla, quiere retomar Puebla, se exatan guerrillas de General Rea y el padre Jarrata, pero los americanos logran aplastar estas guerrillas y se firma al fin el Tratado Guadalupe-Hidalgo. En la ciudad de Guadalupe-Hidalgo ya México se rinde. Estados Unidos le entrega 15 millones de dólares por todos estos territorios que les está quitando 2 millones de kilómetros cuadrados y asumen la deuda externa mexicana, paga la deuda externa mexicana y de 15 millones, ojo que les habían ofrecido 30 la primera vez, por 15 millones todo el territorio le pagan la deuda externa y se comprometen a exterminar a todos los indios en el territorio. Todos los indios en el territorio que están en el norte fueron los paganinis, Estados Unidos se ordena para que México quede tranquilo, no tenga pues estas insurreciones indígenas, dice que van a pasar a sangre y fuego a todos los comanches que vienen pues todas estas guerras del general Custer y todo esto que vienen, vemos en las películas, son pues las expediciones americanas para acabar con los apaches y los comanches y le quita pues dos millones de kilómetros cuadrados, años después en 1854 compran, el señor Gasden que es un diplomado americano, compra para Estados Unidos 77 mil kilómetros más y al final Estados Unidos termina ganándole a México donde está la ciudad de Tucson, esa ciudad la compraron los americanos, toda esa zona era mexicana así se la vendieron por 15 millones de dólares en 1854, Gasden compra y ahí crece tremendamente Estados Unidos, es un territorio del tamaño de Europa o occidental, entonces como le digo así fue el crecimiento americano, Ulises Grant estuvo en contra también el oficial Ulises Grant pensó que esa guerra, que la guerra sigla americana era un castigo por lo que habían hecho, finalmente antes de empezar a ver los mapas, Polk le ofrece 100 millones de dólares de esa época a España por Cuba, acabada la guerra quiere comprar Cuba y España no le vende Cuba y siempre los americanos quisieron comprar Cuba porque Tomás Jefferson decía que Cuba era un cuchillo en la barriga de Estados Unidos, y mira, con Fidel Castro se cumplió, que Cuba era un peligro porque era como una especie de cuchillo porque eso tenía que ser americano a toda costa, vamos a enseñar los mapas, ahí están los mapas, bueno, yo los voy describiendo porque evidentemente la gente que escucha radio, ahí se ve lo que era el virreinato en México, era inmenso, miren, llegaba hasta Oregón, tenía la alta California, ah, una anécdota que me faltó contar, el Polk estaba molestísimo con el que firmó el tratado porque habían dos corrientes en el gabinete americano, una corriente decía anexémonos todo México, ya hemos conquistado ya que todo México hasta la frontera con Guatemala sea americano, y el otro grupo quería, decía no, todo México no, ahí estaba Polk, yo quiero la Baja California, esa tripita que está al costado, que ahora eso lo querían los americanos, y Polk dice que reniega, le grita al enviado porque le dice que él quería la Baja California, que esa tripita también debió ser americana, bueno, ahí ven en el mapa, puede ser inmenso todo el territorio, Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona, California, de California salió Nevada y Utah, y son dos millones de kilómetros cuadrados, miren que grande el albirreinato de Nueva España, me parece que se llama albirreinato de México, sí, otra, 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 otra imagen, a ver, ahí está, todos los que están en blanco, se lo voy a describir a la gente, todo lo que está en blanco fue territorio mexicano, Texas, que se llama Texas, Nuevo México, Colorado, ahí está Arizona, árida zona, porque era desértica, ahí viene Arizona en la contracción, Utah, Nevada y California, todo eso que están viendo ustedes en ese mapa, todo eso era de Estados Unidos, y eso que está manchadito es lo que compró Gascon después, eso de color medio rojito que está en la frontera mexicana, que donde está la ciudad de Tucson, eso sí los mexicanos se la vendieron, y como ven esa tripita larga que está al costado que es la Baja California, Paul se quedó con las ganas, porque Paul también quería eso, muy imperialistas, los mexicanos que tienen hambre, siguiente mapa que estamos contra el tiempo, a ver, eso es tal cual como fue todo el territorio extenso más el territorio de Gascon, ahí lo ven clarito, y el último mapa, así se expandió a Estados Unidos, a la izquierda van a ver el color marrón, esas son las 13 colonias, abajo está Florida que después se la compraron a los españoles, lo que está pintado de blanco es la Luisiana, que Napoleón se la vendió por necesitada plata para la guerra contra los ingleses, ese territorio gigante de color blanco, todo eso era francés, lo azul que ven en el mapa, eso era Texas, grandazo, el territorio de Texas, que como ya le dije, se independizó, fue una república, después se anexó, y lo rosadito venía a ser lo que es California que quitaron por la guerra, ahí se ve Alaska que se la compraron a los rusos por 17 millones de dólares, Hawaii que se lo anexaron a la mala, sacaron a la reina y tomaron el poder ahí los gringos, y el territorio de Oregón que casi una guerra, Polk, casi se va a la guerra con Inglaterra por el territorio de Oregón y al final Inglaterra lo divide mitad a mitad, entonces la mitad de arriba queda para Canadá y la mitad de abajo queda para Estados Unidos, Polk era bien belicista, casi le declara la guerra a Inglaterra, presidente de mucho carácter, bajó los aranceles, fue un presidente muy importante en los Estados Unidos, James Paul, dicen que es el presidente más carácter ante la guerra civil, baja como le digo los aranceles, hace una serie de cambios económicos y expande, es un imperialista por naturaleza, no miren cómo creció Estados Unidos, entonces Estados Unidos claro, hay gente que adora a Polk porque dice que gracias a Polk ganaron ese territorio tan grande y hay gente que dice que lo que hizo fue muy abusivo, pero esa es la expansión de Estados Unidos y ahí pueden entender un poco estos problemas que hay entre Trump y los mexicanos ahora, todos estos recelos históricos, un poco tipo Perú-Chile, gracias.